Han empezado sus videos de humor, la verdad es que se han hecho bastante famosos, han ganado varios concursos, han incluso salido a Buenafuente, por Nueva York, por Amsterdam, les quería contarme una historia, pero yo creo que lo mejor es que vengan ellos y que nos lo meten con su valoria de Holgando en Guzmán de Marta Sánchez. ¡Gracias! 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 Oye, esto me recuerda la primera vez que estaba en su vida, este escenario, fue contigo, ¿no Leo? Con Dol Kono, ¿no? Con Dol Kono, ¿no? Y con Miguel El Pirata, hermano de Paco, el campeonato que yo lo conocía, ¿eh? Bailando ya en Cherky de aquella época, y bueno, en primer lugar les quiero decir que gracias por invitarme. Yo creo que nadie nos conoce, ¿no? No, ¿no? No somos del barrio, ¿no? Bueno, queríamos hablar un poquito de lo bien que nos ha ido. Bueno, empezamos en principio. La mayoría, bueno, muchos conocen cómo empezó nuestra trayectoria, que no empezó con videotruma metiéndonos en el concurso. Y hemos tenido la suerte de ganar mucho. Gracias a mi gran amigo Rival. Bueno, gracias a él. He olvidado muchos problemas en mi vida y nos estamos pasando muy bien los dos. Hemos empezado, bueno, con el concurso de Operación Martínez, lo ganamos a nivel regional. También después ganamos el concurso de la cerveza tropical, a nivel regional también, ganamos nosotros con un video muy gracioso de Cámara Oculta. Nos fuimos a Orlando. Después ganamos también el de Samantha, que es a nivel nacional. Nos fuimos a México, lo pasamos muy bien. También ganamos el concurso Nokia, a nivel nacional. Nos fuimos a Nueva York. Si es que con la pelucada, sabes, ¿no? Y bueno, para no volver a los nuevos, hemos ganado un montón de concursos. Todo ha empezado por ahí, metiéndonos un montón de concursos. Nos ha ido muy bien. Y aparte de eso, todo el mundo creo que conoce, si no la mayoría, conoce el gran video del gran cantante Carlos Baute y Marta Sánchez, que es Colgando en Tus Manos, que bueno, ha sido el boom. Hemos hecho una gran parodia, que ha superado ya por los dos millones de mis citas en YouTube. Hemos seguido a nivel nacional e internacional, no nos lo creemos todavía. Y bueno, hemos conocido a Carlos Baute, a raíz de esperar videos, hemos ido a hacer muchos programas de televisión, hemos puesto de moda el Paco Paco, hemos ido a Buenafuente. Y bueno, que estamos muy contentos por todo ello, y que vamos a seguir para adelante. Tenemos muchos proyectos, y que bueno, que estamos orgullosos de ser del Mar de la Salud, de Rocío. Y un saludo para toda la gente que nos apoya, sobre todo a mi familia, mis amigos conocidos, desconocidos, que nos han apoyado, seguidores, pues, como dije antes, a nivel nacional. Ruimán, ¿puedes hablar un poco? Saludo especial también para la gente del 12K, que está por ahí detrás, del equipo del 12K. ¡Ah, no, 12K, 12K! A los canes, a los canes, a los canes, a los canes. ¿Aquién no es Paco? Paco. Paco, 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 que es mi Paco. Paco, 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 Paco. ¡Ah, con nuestros entrenadores, está por ahí! ¡Era pastelado! ¡Ah, está Paco, a ver! ¡El foco no vio nada de ahí detrás! Ese foco que no da calor, a ver... ¡Oye, en esa final no va a ser, eh! ¡En esa final no va a ser! A ver, señores, tú ibas a votar un chiste, ya le debes meter con un chiste famoso. Venga, que el frotar de ahí, ¿verdad? ¿Es buena fuente? ¿No? A ver si sabes lo que le dice un tiburón a un náufrago en medio del océano. ¿Qué vas a ver? ¡El frotar se va a acabar! Bueno, ¿por qué no te atreves a contarle qué nos pasó en el Camerino de Guanafuente? Cuéntame. ¡Ven dale! Bueno, sí, el Camerino de Guanafuente con los nervios, la televisión, la sesta y tal. No me dio otra cosa que... Uy, me dio dos pastillas, dos distensantes, no sé si la conoces, distensantes, con una cervecita a la mezclé y me dio un juego súper relajado. Espérate, espérate, me parece que fue al revés. Bueno, bueno, nos han tratado muy bien a todos lados un poquito y en el Camerino de Guanafuente nos trajeron vidas, cervezas, y le dije, Rima, como hoy me tengo una cerveza, la doy. Digo, todo esto es un asunto. Porque si no, bueno, se tomó él la fue cerveza y el distensante. Pues resulta que estaba más relajado que yo. Se lo pueden ver en Guelphuente que está como en su casa, así, sentado y como si... La verdad que no lo pasamos genial. Ahora tenemos esa que da en todos lados, con dos cervezas y un distensante, relajación completa. Bueno, ¿qué más podemos contar? No sé, pero mira, ahora este jueves nos vamos a Nueva York. Tenemos un par de proyectos que sepan que seguimos trabajando. Tenemos nuestros proyectos, pero seguimos trabajando en nuestro trabajo. Y bueno, las vamos a liar bien gordas. Siempre que vamos a cualquier viaje, a cualquier país, nos llevamos... Mucha gente también ha visto los vídeos de la bandera de Tenerife. Siempre nombramos mucho Tenerife, nombramos mucho las islas Canarias y a cada lado que vamos seguiremos así, con nuestra bandera de Tenerife, la bandera de Canarias y nombramos siempre a Canarias. No sé si alguien también conoce el pasapalabra Canario, muy famoso también, que Aguita, Aguita, la que se ha nombrado con los peninsulares, por llamarlos Godos, eh. Que con mucho cariño, que yo tengo familia peninsular, pero que ese vídeo, ese vídeo es el nuevo que se ve. Bueno, me están diciendo que corté ya, porque me remecando la canción. Bueno, muchas gracias a todos y, bueno, a seguir para adelante, ¿vale? Venga, hasta luego. Qué guapa está Marta hoy, Marta, soy guapís.